El restaurante comunitario está listo para arrancar. Tenemos aproximadamente 4.000 almuerzos diarios, deliciosos almuerzos para toda la comunidad. Esta es nuestra sala de desposte para el proceso de carnes del restaurante comunitario. Cuenta con todo lo adecuado de higiene y con todas las normas 1.500. El restaurante comunitario los espera con deliciosos almuerzos a un bajo precio, solo 2.999 para toda la comunidad de Yopal. Es un negocio que queremos montar con mi esposo. Tenemos ya todos los permisos de la alcaldía, todo lo que exige la ley para poder abrir un restaurante. Tenemos una gran asesoría del señor John Jairo Torres, que es una persona que sabe de negocios y conoce de restaurantes, por eso le pedimos a él que nos asesorara. Y con el favor de Dios vamos a iniciar la próxima semana con nuestro restaurante. Cordialmente invitados a degustar los deliciosos almuerzos que prepararemos en nuestro restaurante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!